Bienvenidos amigos de Radio María Colombia y a quienes puedan llegar estas palabras. Una de esas preguntas que es inevitable hacerse en algún momento de la vida es si estamos solos. No si estamos solos en la Tierra, que eso puede suceder por muchas cosas, por ejemplo por una pandemia, sino si estamos solos en el Universo, o dicho de otra manera, si puede hablarse de vida inteligente en otros planetas. La respuesta no es tan sencilla. Casi siempre el argumento que se presenta a favor de la afirmación de que sí hay vida inteligente en otros planetas es que hay demasiadas estrellas. Si nosotros tomamos por ejemplo la galaxia en la que vivimos, la Vía Láctea, y enviamos, esta comparación la escuché hace poco, y enviamos a cada estrella de la Vía Láctea una sola persona. Hombre, mujer, niño, niña, una sola persona por estrella. El Sol pues es una estrella. Entonces, enviamos una persona a cada una de esas estrellas. Si eso hiciéramos, no habríamos llegado ni siquiera a la mitad de las estrellas que tiene la Vía Láctea, nuestra galaxia. Eso nos da una idea del tamaño, es decir, del número de estrellas que hay en esta galaxia. Muchas de esas estrellas pues tienen planetas y por consiguiente estamos hablando de miles de millones de planetas en esta galaxia. Si luego tenemos en cuenta que hay centenares de miles de millones de galaxias, pues los números rápidamente se vuelven imposibles de imaginar para nuestro cerebro. Y entonces el argumento que siempre se presenta es, en todo eso, en toda esa inmensidad de planetas, es imposible, se dice entre comillas, es imposible que no haya otra vida inteligente, sino únicamente la nuestra. Es más o menos ese el argumento que se presenta. Un argumento que también resulta contradicho por la ciencia, porque desde hace bastantes años se viene hablando sobre lo especial que es este planeta en el que nos encontramos. No hace mucho se hizo por computador una especie de simulación, crear planetas de manera simulada, en distintas circunstancias y de distintas maneras, con distintas estrellas, en distintos sistemas, todo por computador obviamente, para examinar cuáles de esos planetas podrían tener condiciones semejantes a las de nuestro planeta. Y a pesar de hacer ese ensayo, ese experimento por computación, centenares de millones de veces, se encontró que realmente nuestro planeta es demasiado especial. O sea que hay argumentos, si nos vamos al tema de las estadísticas y del número de planetas, hay argumentos en las dos direcciones. Hay gente que dice, mira, tenemos millones de millones de planetas, que son como millones de millones de oportunidades, en una lotería. Pero eso no significa necesariamente que tenga que haber vida, porque si después resulta que nuestro planeta es excesivamente particular, pues eso no demostraría nada. Estoy comentando esto porque estuvo en las noticias hace poco el avistamiento en el archipiélago de Hawái de una luz no identificada, una especie de luz azul que se movía con bastante rapidez y que luego parece que se sumergió en el océano. Y resulta que las autoridades de aviación no tienen ningún informe sobre qué podría ser eso. O sea que estamos estrictamente hablando frente a lo que se llama un objeto volador no identificado, que eso es lo que significa, como sabemos, la palabra ovni. Así que desde el punto de vista puramente científico, es un tema que no se va a resolver fácilmente. Hay gente que dice que sí existen los extraterrestres. Hace poco leía de Haim Eshet, ex jefe del programa de seguridad de Israel, él dice que sí, que ya están los extraterrestres y que ya vinieron y que están ahora mismo en este planeta Tierra. En fin, queda esa discusión, queda ese tema un poco especulativo. Por ahora estuvo con ustedes Fray Nelson Medina de la Orden de Predicadores.